Hola a todo el mundo. Primero, darle las gracias a Procitrus por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, para quien no lo sepa, vamos a hablar un poquito de lo que es Eurosemillas en sí, y diendo una breve descripción de la empresa y después ya nos meteremos en faena para el tema al que hemos venido. Bueno, yo soy Francisco Joberco, como han comentado. Soy director técnico de Eurosemillas y llevo más de 15 años trabajando en la empresa. Y conmigo está mi compañera Cintia, que es la responsable de Perú en todo lo que tiene que ver con Eurosemillas. Bueno, para empezar, comentaré que Eurosemillas se fundó en el año 69. Ya tenemos ya 50 años de historia. Que desde el año siguiente a su fundación se centró en lo que era el desarrollo de variedades. En variedades de judía, de guisantes y en desarrollo de híbrido de girasol y desmotado de algodón. Después de ese año, en el año 89, firmó el primer contrato de licencia con la Universidad de California. Ahí empezamos con el tema de fresas y luego poco a poco fuimos adquiriendo más variedades. Después de esta firma del contrato, vino una década en la que la empresa se centró mucho en el tema de investigación, desarrollo, internacionalización e innovación. Experimentando un boom y un desarrollo a nivel global. Creando empresas y entrando en diferentes países. Luego, después de esa época, a partir del 2010, la empresa ya, aparte de todo lo que tenía en investigación y desarrollo, empezó una nueva andadura basada en la producción propia, siendo nosotros productores. Este, para que sepa un poquito cómo es el grupo de empresas, este es un resumen de lo que sería el grupo de empresas de eurosemillas, en la que se ve que hay empresas dedicadas simplemente a puro obtención de nuevas variedades. Hay portales agrarios, desmotado de algodón, obtención de semillas, implantadas por todos los continentes. Este es, digamos, donde está eurosemillas ahora mismo implantadas, tanto propiamente dichas como con diferentes partners. Y el desarrollo, pues, la implantación es global. Como principales cifras económicas de la empresa, decir que es una sociedad de capital 100% español, dedicada al sector agroindustrial y enfocada a la innovación vegetal y de ámbito internacional, multinacional. La estructura de negocio es muy diversa, nos dedicamos tanto a desarrollo como producción, desarrollo e implantación y sigue siendo el mayor volumen de inversión de la empresa es en investigación y desarrollo. Vamos a lo que veíamos propiamente dicho después de esta presentación. Bueno, primero explicar un poquito, para que sepamos en dónde nos movemos, en qué, cuáles son los diferentes actores de los que vamos a hablar. Y tenemos como el primer actor principal, sería la Universidad de California, Riverside, que se dedica al desarrollo de las nuevas variedades, nuevas variedades de cítrico, que en nuestro caso es tango, pero que tenemos gold nugget, hay tahoe, shasta y próximamente daisy, kino, ferchail, todas sin semillas. Esto, pues, sacar una variedad de estas supone una investigación de mínimo de unos 15 años y todo eso, pues, al final, a lo que sigue a la universidad. Cuando ellos desarrollan una variedad, se la ceden a Eurosemillas, Eurosemillas hace el desarrollo y hace la implantación, hace los contactos, ya por las redes y por las diferentes oficinas que están ya implantadas. Y para toda la gestión de toda esa información, se apoya en una empresa del grupo, que sería Ciberagrópolis. Todo eso, para darle veracidad y saber que todos esos datos son ciertos, utilizamos, dependiendo de cada país, a diferentes empresas auditoras, como podría ser SGS, Agrocolor, etcétera. Y apoyado siempre por laboratorios independientes. ¿Con qué herramientas consta Eurosemillas, sabes, para gestionar toda esta información? Pues, están principalmente los marcadores moleculares. Es una tecnología que está bastante ya desarrollada. Para el caso tango, son dos marcadores específicos, muy delimitados y que se conocen perfectamente. Y a su vez, para reforzar más la información, se analizan varias delecciones que presente el genoma, las muestras. Toda esta información se recoge por medio de un protocolo, de un sistema, que es el FTA, que está un sistema registrado, patentado en Norteamérica y que está totalmente probado y se sabe su resultado sobre cómo mantener la muestra y conservarla. Esto se manda a laboratorios oficiales, todo fuera de lo que sería la compañía, para tener un resultado fiable y manteniendo, centrándonos y manteniendo mucho en lo que sería la cadena de custodia para dar velocidad a esos datos, que no se pierda una muestra y que en todo momento se sepa que esa muestra se sepa de dónde ha salido y cuál es su resultado. Lo bueno de este sistema es que el ADN se puede coger tanto en hojas como en yemas como en fruta. Todo esto, si no existiese el plan Breeder Right o el plan Protect en Estados Unidos, pues tampoco haríamos nada. Esta es una principal herramienta en la que permite a los obtentores la obtención de diversos tipos de licencias y con esas, pues, gestionar sus propiedades. Cuando todo esto, tenemos el producto, se verifica y se data que el producto es fiable, en eso se va debidamente etiquetado y con eso, pues, digamos, está la diferenciación de otros productos. Después, vengo, está la etiqueta que después ya más adelante le explicaré. Y ahora, pues, doy paso a mi compañera. Buenos días. Los medios que utiliza Eurosemillas para proteger al productor licenciado son la certificación, el control, la promoción y las auditorías en sí. Dentro de las auditorías, se realizan en cuatro puntos el campo, las empacadoras, las fronteras o puertos de destino y en los supermercados. Ubicándonos un poco en Perú, se han exportado en 2018 más de 18 millones de kilos, lo cual ubica a Tango como la variedad de mandarina del segmento tardías con mayor expectativa de crecimiento en el Perú. Las zonas de producción están lo más al norte, en La Libertad, y en la costa central, Lima, desde Huacho hasta Barranca, Guaral, al sur, Cañete e Ica, desde Chincha hasta Nazca. Actualmente, se han otorgado un poco más de 1.800 hectáreas en licencia, lo cual nos ubica cerca al cupo establecido para Perú en área. Dentro de la estrategia para cuidar el mercado de la variedad, se determinó cierto número de área por país. Se espera que para Perú, a finales del 2020, lo tengamos cerrado. En cuanto a las auditorías de campo, en total se han realizado, o se han auditado, un poco más de 4.500 hectáreas, de las cuales 1.200 en Perú. Estas auditorías se encargan de hacerla una empresa externa, en este caso SGS, y se dan en el mes de mayo, es decir, previo a la campaña de cosecha de tango. La finalidad es geolocalizar los campos, es decir, nosotros tenemos la información de dónde están los campos, información precisa de dónde están los campos de tango, Otro de los puntos que se analizan en la auditoría es la proyección de cosecha, para así tener nosotros una idea de cuánta fruta va a salir en la campaña. Y finalmente se toman muestras de hojas para, por medio de análisis con marcadores moleculares, asegurar al productor que lo que está plantado es tango. Las auditorías en las empacadoras, se han auditado 42 exportadoras a nivel mundial, tanto en el hemisferio norte y sur, de los cuales nueve fueron en Perú. Esto quiere decir que son nueve las empresas que tienen licencia de exportación tango. Las auditorías en empaque se dan en plena campaña, es decir, de junio a agosto, y en tres oportunidades, básicamente. Al inicio, en plena campaña, y al final, o al cierre. Lo importante aquí de evaluar es comparar los volúmenes, es decir, que el volumen que se está procesando esté acorde con lo proyectado en campo. Aquí se evalúa también cuánta fruta va a mercado local, cuánta fruta va a merma, y finalmente cuánto se exporta. Otro aspecto importante a verificar en las auditorías en empaque es la calidad, lo cual es un factor importante a nosotros por cuidar el mercado de la variedad en sí. El sello de certificación. Cada una de las cajas que va de tango tiene que tener el sello que indica y que va a corroborarse en destino de qué es la variedad lo que está al final llegando, o adquiriendo. Y finalmente, una muestra de fruta. Para, igual, con marcadores genéticos, asegurar que lo que se está procesando es tango. Otro de los medios que se utilizan en el país y con mayor énfasis en los últimos tiempos o años es el control. Este no lo realizamos directamente. Es Indecopy, la entidad que está encargada de ejercer el control sobre las variedades protegidas. Tango está registrada y protegida en el Perú desde el 2014, mediante un derecho de propiedad intelectual denominado certificado de obtentor. Este tiene un periodo de duración y protección de 25 años. Este fue otorgado a la Universidad de California y eurosemillas como licenciatario exclusivo tiene derechos sobre la variedad. ¿Cómo funciona esto del control de Indecopy? Pues, básicamente, es el obtentor o el licenciatario o un tercero quien presenta una solicitud con indicios o pruebas de alguna infracción hacia la propiedad intelectual. Esto quiere decir de algún vivero que esté multiplicando la variedad sin licencia o autorización de eurosemillas o algún productor que esté produciendo sin licencia. Esta información es evaluada por Indecopy y ellos determinan de ser certera o contundente la información, una denuncia directa, o en caso falte o no sea suficiente la información, una visita inspectiva. Esta consiste en la presencia del responsable o representante de Indecopy con otros representantes de otras empresas o entre las entidades en el lugar bajo sospecha pidiendo, básicamente, el ingreso para toma de muestras. Estas muestras, posteriormente, serán analizadas mediante marcadores moleculares. De corroborarse o comprobarse que existe una falta, esto recae también en una denuncia que finalmente termina en una sanción económica o multa. Esta multa, dependiendo de lo que determinen de Compi, va de 100 a 400 UITs, es decir, más o menos 400 mil a 1 millón 600 mil soles que nadie le gustaría pagar. Eurosemillas, desde su presencia en el Perú, ha buscado y busca el aportar conocimiento y desarrollo al sector mediante las variedades y todo lo que ellas traen y la tecnología que ellas traen. No estamos con el afán de denunciar ni que nos confundan con la policía, como por ahí lo oí decir, sino más bien estamos trabajando constantemente por proteger los derechos del productor licenciado. Gracias. Los dejo con Francisco, que nos hable sobre las auditorías en el exterior. Muy bueno, por seguir un poquito del tema, una vez que la fruta abandona el empaque y se envía, se siguen haciendo diferentes controles. Estos controles, el siguiente sería, dependiendo del país y de la zona, son las auditorías que hay en fronteras, justo en fronteras. Por ejemplo, en los principales puertos de Estados Unidos, donde llega la fruta, que sería en Los Ángeles, en la costa oeste, y en Filadelfia, en la costa este, ahí están, en Filadelfia tenemos el puerto de Filadencia y el agromerchan, donde, por ejemplo, el año pasado se tomaron muestras de 162 contenedores, un total de 9.280 muestras y en las que salió 66 muestras, en las que salió positivo. Cuando, en toda la fruta que se manda al exterior, nosotros ahí no evaluamos, no chequeamos tango, no chequeamos la tango, porque la tango lleva siempre ya con el sello de garantía, sabe que sale de la empacadora. Lo que sí que se controla y que se chequea es toda la mandarina que aparezca etiquetada sin semillas, para asegurarnos de que esa no sea tango. ¿Y por qué se hace esto en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos en principio no se etiqueta la variedad, entonces no se pueden hacer auditorías en supermercados, porque si tú no sabes, en una bolsa que te dice simplemente mandarina, tú ahí no puedes auditar nada porque no tendría ninguna validez, aunque todo llegará, porque, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de este año de Cuties en la que la etiqueta se refiere, está etiquetada como tango, precisamente por ese valor añadido que da esta variedad. Después, como de auditorías en supermercados, una vez que la fruta ya llega a su destino, empiezan las auditorías todas que se hacen en los supermercados. En el hemisferio norte, el último año en la campaña 2018-2019 se hicieron auditorías en España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Francia, Irlanda y fueron en los principales supermercados. De la fruta procedente del hemisferio sur se realizaron un total de 20.000 muestras. De estas 20.000 muestras, 8.000 fueron tomadas solo en Inglaterra, en Reino Unido, en los principales supermercados y aquí sí que hubo una variación de aproximadamente un 7% de muestras positivas. ¿En qué consiste la certificación que comentaba antes Cintia? Pues bueno, la etiqueta, como podemos ver aquí, está dividida entre eso, la marca registrada de la Universidad de California, el código de seguridad del productor que es diferente y es cada uno va cada año, este número es diferente por etiqueta y por productor y por todo, es totalmente diferente. Se pone la marca registrada de Eurosemillas que ven por aquí, el nombre de la variedad y también viene el país, la campaña aquí y los elementos de seguridad que sería este halo que impide su copia. aquí vemos donde van diferentes ejemplos, estas son de Sudáfrica, donde va todo la etiqueta colocada y también nos dedicamos a la promoción. Eurosemillas, para al tener esta herramienta, esta variedad, se planteó el poder formar una marca, el tener una marca, el que el día de mañana el agricultor, el que compra la fruta, el ama de casa, generar una demanda, el que lo mismo que tiene San Pacífico, cuties, que el niño va y pide, quiero una cutie, no pide nunca una mandarina, lo mismo que tiene Pink Lady, todas esas marcas, el poder decir, mira, tenemos una variedad que es diferente, que es espectacular, una variedad que hoy día a día lo que le hace ser diferente el día de mañana será una obligación y tenemos que buscar cómo generar ese valor añadido a nuestros licenciados y entonces todo eso se consigue con una variedad a día de hoy diferente y excepcional y cerrando acuerdos comerciales, acuerdos comerciales, pues, como he comentado antes, por ejemplo, San Pacífico y con eso crear una marca, una marca potente que en el día de mañana genere una, eso, que se solicite, que sea diferenciada. Para eso se presentan en diferentes ferias, en las principales ferias de Europa, estamos en Berlín, estamos en Madrid, Fruit Attraction y también en el PMA en Estados Unidos y se elaboran y se elaboran pues, publicidad acorde a cada evento. De otro ejemplo del último stand en Madrid y eso nos ayuda a poder sentarnos, a poder estar más cerca de los retailers, más cerca de los comercializadores y poder cerrar los acuerdos comerciales que luego faciliten la venta y la distribución de la fruta a nuestros licenciados. Y bueno, como la mitad se habrá dormido y todo eso, tengo aquí un vídeo que resume perfectamente todo lo que hemos hablado sin ti a yo. Así que dice, esto puede parecer solo una mandarita, ¿verdad? Pues bien, el futuro está aquí en una simple mandarita. Se preguntarán, ¿cómo? Es sencillo, no es ninguna sorpresa si les digo que es necesario hacer un uso responsable de los recursos que tenemos en la vida. Un uso responsable pasa inevitablemente por cuidar a estos insectos diminutos que son los encargados de polinizar el planeta y mantener su ecosistema. Y es que ya lo dijo Marla Espina que en su charla tiene, así se vería nuestro mundo sin abezas. Definitivamente, tenemos que cuidar a estos insectos. El problema es que cada vez más el mercado demanda frutas que no tengan semillas, fáciles de comer a la vez que sabrosas y sostenibles. Este fue el punto de partida. Desde Eurosemillas queríamos dar con ese fruto que a la vez que satisfacía las demandas de consumo era sostenible con nuestro planeta. Tras años de investigación junto a la Universidad de California desarrollamos el primer cítrico sostenible en sí mismo, una mandarina sin semillas capaz de mantener tanto sus cualidades como las características de todos aquellos cultivos que se siembran a su alrededor sin necesidad de usar pesticidas ni mallas ni cualquier cosa que matase o dañase a las abejas y por tanto a la tierra. Las ventajas son muchas. La sostenibilidad no solo es medioambiental sino también económica ya que genera riqueza a todos los agentes de la cadena y entre otras cosas porque no necesitas cultivar nuestra variedad en una parcela aislada lo que hace que muchos agricultores la quieran. Su popularidad ha hecho posible tener producción en ambos hemisferios y esto que las personas de todo el mundo puedan disfrutar de nuestra mandarina durante todo el año. Una mandarina dulce fácil de apelar sin semillas y sobre todo sostenible. Su producción a nivel global demuestra que es un buen producto y por ello nuestra mandarina Tango está certificada con un sello de garantía de calidad tanto para agricultores como distribuidores que aseguran su variedad y trazabilidad. Por eso como Tango nace con técnicas de cultivo avanzadas y sostenibles no solo cultiva a su lado cultivas futuro. Con estas características únicas Tango asegura la venta de la producción haciendo de agente intermediario entre los agricultores y los distribuidores de todo el mundo y diseñando packagings para los diferentes targets y mercados asegurando la rentabilidad y las ventas en las grandes superficies como por ejemplo Cheggers en Sudáfrica. Y lo mejor Tango no es solo todo esto es una marca que aporta y que comunica sus valores de frescura dimensión y sostenibilidad mediante la generación de branding y estrategias de marketing que hacen que el consumidor tenga conocimiento y afinidad por este producto que a simple vista puede parecer solo una mandarina ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.